Ahora se vea, aquí es bien, los dos que buenos, que buenos saludos. Ok, Victoria Alonso sale del Marvel Studios, ella fue la presidenta ejecutiva postproducción VFX y animación de Marvel Studios, esto con una trayectoria de 15 años, si no me equivoco desde Iron Man, si no me equivoco, todavía no se conocen los motivos de su repentina salida, esto yo lo publico hace dos horas, aquí en Gamebangers.com, recuerden que en Gamebangers.com la noticia gaming, entras la noticia para el grano, al punto, a buscar la información rapidito y hay una tienda también, pero hablamos de eso ahorita, no se me vayan, ahora, cuando se publicó esta noticia, simplemente se anunció la repentina salida de ella, que pasa, que ahora sale un poquito más de información, y dice que según los informes, Victoria Alonso fue singularmente responsable del ambiente de trabajo tóxico dentro de los departamentos de VFX de Marvel. Según los informes, le daría trabajo a los equipos que le gustaban, pero si la has enojado de alguna manera, te congelarán, supuestamente pues ella era la que creaba el ambiente, y yo imagino que ella, pues para evitar que hubiera un backlash hacia ella o lo que sea, pues dijo mira mejor me voy, este, también ella era responsable de muchos cambios que hubo dentro de Marvel, dentro de las películas, que o para bien o para mal, este, ella fue muchas veces la responsable de esos cambios, vamos a ver que pasa de aquí en adelante, entiendo que ella tuvo que ver mucho con la película de Love and Thunder, tuvo que ver mucho con, no sé si la tercera fase o la cuarta fase del MCU, este, no estoy seguro, pero ella fue la responsable de esto, o parte de la responsabilidad que hay sobre ella, y supuestamente pues sale por el ambiente tóxico que creaba dentro de, que realmente ojalá que sea para bien, también recuerden que el, el CEO de Disney también cambió un poco, que también puede haber sido por eso, se creó un ambiente completo, y lamentablemente esa fue la reacción.